Amigos de Foro 4, muy buenos días. Mi nombre es Diana Fontes de Stylish Planner. Bienvenidos a un segmento más de Desert Style. Nos encontramos en Florida, a Sarum. Estamos rodeados de peluches. Y pues bien, por el motivo del Día de San Valentín, les voy a presentar los looks ideales para el Día de San Valentín. 14 de febrero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigos, espero que les haya gustado estos looks totalmente en rojo, pero no necesariamente también puede ser en colores pastel. Ahorita que están muy en tendencia. Y si no tienen un regalo para el Día del Amor y de la Amistad, pueden venir aquí en Asaron Florería. Hay hermosos y diferentes estilos de bouquets en rosas y todos los tipos de flores que hay. Además de unos preciosos usos de peluche y un sinfín de regalos. Nos vemos hasta la próxima.